¡Suscríbete al canal! 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 El negro queda negro, el blanco queda blanco y vos tenés 48 horas de protección. Antitranspirante Invisible Black and White de Nivea for Men. ¿Le apetece ingerir algo? ¿Un sanguchito? ¿Una picadita? ¿Algo? Realmente no entiendo para qué tanto protocolo. No importa que no entienda. No importa ese negocio. Vas y te sentas ahí. Pero no me voy. Haceme el favor. Business. Bueno, Marticito, ¿qué me querías decir? Sí, abuelo. Yo iba a decir que Andrés es probablemente la persona que más sabe de perros en todo el país. Bueno, entonces usted se dará cuenta que está en presencia del creador, del precursor de la comida para mascotas. Sí, y usted está en presencia del precursor del timbre para bici. Sí, y del broche para pantalón, para no ensuciarse cuando... Bueno, pero usted sabe que esto es un negocio, por lo tanto tenemos que negociar. Sí, yo no vine a negociar. No, dice que no vino a negociar. Yo te lo dije, abuelo. Él no viene a negociar acá. O sea, yo lo vi cuando él le daba la comida a los perros y a los perros les gustaba mucho y a Gala también. Sí, lo empecé hace muchos años con Punga. ¿Aquí es una empresa? Ah, perdón. Punga de mi perro. Que en paz descanse, Punga. Y el día del testeo, él me dio un poco de su alimento y después faltaba el ingrediente ese. Sí, para sacarlo de un apuro, digamos, le di el ingrediente súper, hiper especial. ¿Cobre Caro? No, 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 no. Solamente lo quiso ayudar a Martín. Nada más. Ese fue su único negocio. Ah, bueno. Muy bien. Qué lindo ese gesto. Usted sabe que tenemos mucho éxito con esto. Cabe, ahora el éxito del Macán se lo debemos a Gotzer. ¿Qué le ponemos? ¿Tres puntos Gotzer al producto? Lo importante es que ustedes nos podrían haber hecho esto en tres vidas. Esto que el señor hizo en nada. En poco tiempo. Por favor. Es muy, muy grande, grande su generosidad por habernos cedido la fórmula. Bueno, yo tampoco le diría fórmula. Es una receta hecha ojímetro, no sé. Qué humildad que tiene este muchacho. Realmente me asombra humildad. Ahora, entre nosotros, digamos. Esto es una familia. Me imagino que usted dirá cuánto quiere cobrar por los derechos de autor. Porque usted seguramente lo habrá registrado. Papá, otra vez. Ya te lo explicaron. Él no quiere nada a cambio, mamá. Nada más. Yo ya se lo expliqué al señor Pablo. Le expliqué también a su nieto y a María Laura, a su hija. Les digo también a usted. A mí no me interesa recibir ningún beneficio de esta empresa, ¿ok? O sea que una vez dicho esto, yo me retiro. Está bien. Señor Gotzer, usted no se va a ningún lado. Porque yo sé qué es lo que está pasando. Yo sé la verdad. Entiendo perfectamente tu negativa, pero me parece muy importante que te animes a ir a esa fiesta de graduados. Creo que podés sacar algo muy bueno de ahí, ¿eh? Ay, pero te juro que no me dan ganas. No ganas. Ganas es otro tema, aparte, que lo trataremos en la próxima sesión. Yo creo que, mira, te voy a contar algo. Yo no suelo hablar ni de mis pacientes ni de mis amigos, pero bueno, en este caso voy a ser una excepción porque me parece que te va a venir bien. Tengo una amiga, ¿no? Loli se llama. Loli Falsini. Le ha pasado algo similar, por decirlo de algún modo. Ella, pero fobia, le agarraba si vos le nombrabas algo que tuviera que ver con el secundario, con la fiesta de graduación, ¿viste? Tenía ahí. Y evidentemente tenía un tema. Tenía un tema irresoluto. Entonces, ¿qué pasó? Nos reencontramos. Y ahora si la vieras, anda culo y calzón para todos lados con el muchacho este. Que bueno, igual es un tema aparte y es otra cosa que no viene al caso en este momento. Nos tenemos que ir. Pénsalo, ¿sí? ¿Lo vas a pensar? Sí, sí. Bueno, cualquier cosa, llamame y vamos saliendo. ¿Estoy bien? Tengo un evento. Es demasiado, ¿no? No, no. Uy, qué cinturita. ¿Qué pasó? Me olvidé de alguien. Yo sí cancelé todos los turnos. Le avisé a Sue. ¿Qué? ¿A Sue? ¿Qué Sue? ¿Qué Sue? Ay, qué chuma que sos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó? Lauría, Lauría, estoy urgente. Tengo que ir a tu diván porque tengo problemas ya desde mi niñez. ¿Qué pasa? Esto no es así. Yo estoy con un paciente en este momento, así que no, no va a ser. ¡Pablito! Sí, Pablito. ¿Sos vos? Oye, es él y ya se iba ahora. ¡Betty! Mirá, ¿te acordás? Sí, qué grande que está. ¿La señora vendría a ser? Ah, sí, sí. Yo soy la que lo cuida. Trabajo en la familia de Benjamín desde antes que naciera. Como mamás de llaves y como acompañante terapeuta. Y como guardaespaldas, Betty. Muéstrenle el arma. Sí, sí. ¿El que arma? Pablito, te pido que te vayas retirando. No, yo ya me iba. Tenemos que juntarnos a esa par, Pablito. Tengo una versión de oh mamá, pero oh papá. Ella lo ha dejado oh papá, oh mi papá. Sí, sí. Bueno, re picante. Te dije a teléfono a Vicky, ¿eh? Bueno. Chao, chao, Pablito. Está presión. Igual, está igual. Increíble. Igual. Y perdón, ¿no? Yo esta parte ya la viví, digamos. Estoy teniendo un déjà vu. Ya hablé con él sobre este tema. No lo puedo atender. No puedo ser su terapeuta porque nosotras tenemos una historia en común. Nosotros dos fuimos al colegio juntos, no sé si él le habrá contado. Con lo cual yo no puedo atenderlo a él. No pude dormir en toda la noche. Lo que jodió anoche es algo que no tiene nombre. Estoy con una pesadilla constante, recurrente, que viene en mí, que aparece en Alimania, monstruos de todo tipo. Y hay una versión que aparece Betty con las manos, con los pies todos, con potes de yogur Yolanda, así. Es espantoso, espantoso. Desde ayer que nos tiene como bola sin manija. Claro. Escuchalo un ratito. ¿Qué sé? ¿Sabes qué pasa, Betty? Me dijo, ¿no? Esto no funciona, ¿sí? Digamos, esto es medicina. No es un bar, en primer lugar. Digamos, no es que uno viene, se acoda, se pide una cerveza y cuenta sus problemas cuando quiere. Y en segundo lugar yo me estoy yendo. Estoy llegando tardísimo a un evento muy importante. Dale el doble, Betty, dale el doble. No es tu plata el problema, Benjamín. No es tu plata. O sea, el día que vos pienses con seriedad la posibilidad de empezar a analizarte, ahí voy a empezar a pensar yo la posibilidad de ser tu terapeuta. Antes no. Yo le saqué la ficha a él. Yo ya le saqué la ficha. Digamos, este tipo no piensa en nadie, no le importa a nadie de lo que está a su alrededor. Su mundo es su ombligo y él mismo. Y así no. De este modo tenés muy pocas chances de ser mi paciente, Benjamín Parvo. Betty, 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 dele, vea. ¿Cuánto te puede llevar? Media hora. ¿15 minutos? Escúchalo, aténdelo un poquito. Es muy gracioso, ¿viste? Porque todo es tipo, Gaby, Gaby, Gaby. Se paren un poco, como lo puedo... ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacés tu trabajo? Me encantaría. Te juro que no hay nada que me gustaría más en el mundo que hacer mi trabajo. Pero no sé cuál es mi trabajo. Porque nadie es claro en esta empresa y me dice qué tengo que hacer. ¿Por qué no usás el sentido común en vez de estar boludeando con los invitados? Expeditiva, querida. Resolver. Resolver. Walter. ¿Vos tenés madre? Sí. ¿Y tenés hermanas? Siete hermanas tengo. ¿Y a vos te gustaría que alguien maltrate a una de tus siete hermanas? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué maltratás así a Gabriela? Pero no la estoy maltratando. Solo le estoy diciendo que haga su trabajo. Gabriela es una dama. Es una mujer y está haciendo muy bien su trabajo. ¿Qué querés que te acuse por malos tratos? ¡No le hice nada! ¿Vos querés que ella, además de acusarte por mobbing, te acuse por acoso sexual? ¿Acoso? Soy yo. Realme, a mí no me gustaría. Que Clemente se entere de todo esto, me parece que lo pondría muy mal. Vamos, Gaby. Gracias, Pato. ¡Felicchi! ¡Kichbe! ¡Mexico! Golber. Yo sé lo que pasa. Es muy difícil soltar un secreto. Pero, por favor, Goster, ¿cómo consiguió la fórmula? Yo creo que tiene que ver con años de trabajo, con los perros. Que no es lo mismo pensar en perros, verlos por la compu, que estar con ellos en el día a día. O sea, es muy distinto, ¿no? Porque no es cuestión de qué les gusta o qué no, qué conviene o qué no. También es saber qué les hace bien. Para mí, los perros son lo más puro que hay. El amor más desinteresado que hay. ¿Ok? Entonces, para mí, los perros no son un negocio. Ah, no, no son un negocio. ¿Y vos de qué vivís? ¿No vivís de pasear perros? Sí, pero eso les gusta a los perros. ¿Ah, sí? ¿No te pagan por eso? Para mí, nosotros estamos en deuda con los perros. A ver, los perros son, digamos, unos bichos que son libres, ¿no? Y ellos se acostumbraron, aceptaron, digamos, ser domesticados por nosotros, ¿no? A ver si, no sé si me siguen. Yo creo que ellos aceptaron ser domesticados y nosotros tenemos que devolverles a ellos algo desinteresado. Y no darles el ingrediente que nos conviene a nosotros, sino el que les sirve a ellos. Me hace acordar tanto cuando yo empecé con esta empresa. Ese es mi pensamiento, esa es la raíz de mi pensamiento y realmente me ha llegado al corazón. Bueno, tampoco exageremos. Yo por mí, si me puedo retirar, disculpen. ¡No! Usted no se va, Gonzalo. Usted se queda. Porque yo lo voy a nombrar asesor de esta empresa. Y gatillándolo como corresponde, por todo lo que usted es, por lo que piensan los perros y por todo ello. Clemente, yo creo que deberíamos pensar... Basta, vos no querés nada, callate. No, no, porque yo lo conozco. ¿Cómo lo conocés? Sí, no, no, lo conocés. ¿Se conoce? ¿Se conoce a mi yerno? ¿De dónde? Llegamos al colegio a los tres. ¡No! Pero ¿por qué no empezó por ahí? Por eso, me gustaría que te enteres de qué... Bueno, no, 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 ¿sabés qué? Andá a atender a los... a las personas. Andá a atender, después hablamos. ¿Me estás pidiendo que me retire? Contanos quién soy. No, 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 está bien. Ah, sí, bueno. Yo le digo, vos quiero hablar. Es una cosa... Hijo, vení, vamos. No, me voy, ahora voy. Ay, vos, es celoso. Sí, no, bueno. Ese es él, es celoso, pero tiene un corazón. Muy buena persona. Bueno. ¿Gosper? ¿Qué pasa? Gotser, disculpe. ¿Sabés qué pasa, señora? En una buena te lo digo. Yo nunca me vendí. No me voy a vender ahora. ¿Entendés? En una buena. Vamos, vamos. Lo primero que se venga a la cabeza. A ver. Sí, sí, pará. Ya te escuché, ya te escuché. Pará un poco. Puede ser un nombre, un elemento, un objeto, un color, un sonido, un sueño, un recuerdo, cualquier cosa. Un sonido, un... Me estás presionando, me presionás. No es fácil para mí, no es... Preguntale a Betty, vamos a preguntarle a Betty que ella asocia libremente mejor. Listo, suficiente, ya terminamos por hoy, entonces. Pero si no me vino ninguna idea. Bueno, para mí ya es más que suficiente. No, no, pero dame un diagnóstico, decime algo, cuántos años tengo que hacer de terapia, algo. Bueno, yo creo que vos tenés una idea bastante errónea de lo que significa encarar una terapia y un tratamiento, ¿sabés? Y la verdad, lamento haber cedido, mala mía, mala mía. No, 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 no tendríamos que estar acá conversando en estas circunstancias. Me estoy sintiendo bárbaro, decime cómo seguimos. Y yo después te llamo y vemos, arreglamos. No, 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 te espero acá, no me llames, te espero... ¿Tenés cerveza? Delivery. Yo estoy acá, piola. A ver si nos empezamos a respetar para seguir conversando. La profesión en la que soy yo. Yo soy la que dice cómo se hacen las cosas, dónde se hacen las cosas, en qué circunstancias, si te quedas acá o si te vas allá. Estamos claros, ¿no es cierto, Benjamín? Perdón. Decime algo, una cosita, algo, una pista, algo, algo que yo me llevo... ¿Cómo te voy a decir algo? Si vos no abrís la boca, estás decidido a no abrirla, a no expresar qué es lo que te pasa por la cabeza. Yo no te puedo decir nada porque no soy adivina para hacerlo. Bueno, 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 ya... Ay, me acuerdo una vez en el colegio, íbamos por la ruta con mis compañeros y nos llevamos por delante una vaca. Perfecto, pero ahora no es momento, el momento de hablar pasó hace un ratito, así que ahora vas a tener que esperar hasta la próxima. Por favor, te pido por lo que más quieras que me des algo para tomar algún psicofármaco, algo, no puedo. Fíjate que sea rico, rico, ¿sí? No se te ocurra decirle a nadie que te los di yo, ¿está claro? Pero si sos mi doctora. No, no soy tu doctora, no soy tu doctora. Uno antes de dormir, vamos. Ay, Dios. Ay, Dios. Por favor, por favor, tenés consideraciones, tenés mi salud en tus manos. Yo estoy intentando proteger mi propia salud, Benjamín Pardo. Te pido que vayamos, estoy muy tarde, estoy llegando muy tarde. Tomando una. No, 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 mirá que tenés el estómago vacío. No, 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 vacío no. Y antes de dormir, ¿está raro? No voy a dormir ahora. Ay, por Dios. No, 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 nada. ¿Ya se curó? Ah, es una capa, es tremenda, es buenísima Victoria, sí. Estoy mucho mejor. Vamos a casa, así me hacés una chocolatada y me pongo a sumergir las vainillas y que se me chorré todo. Gracias, Andrés, porque yo sé que a vos te puestas venir a estos lugares y estar acá. Sí, igual te digo que también un poco como que me gusta pelear con las corporaciones desde adentro, dar el ejemplo, ¿entendés? O sea, estuvo más divertido de lo que esperaba. Sí, solo por las corporaciones lo hiciste. Bueno. Vos sabés que no, flacán, vos sabés que no. Lo hiciste por Martín, ya sé, mil gracias. Ah, no, sí, sí, por Martín también, sí. ¿Cómo también? ¿Por quién? ¿Por quién más? Loli, quiero hablar con vos. ¿De qué? Quiero saber por qué permitiste que este inútil me haga quedar como un imbécil delante de tu papá, delante de mi hijo. Bueno, sí, está bien, mi amor, ¿tienes? Después lo hablamos, ¿vale? ¿Cómo después? Después lo hablamos a casa, dale. ¿Cómo está bien? Acá un pulo más. Gracias. Espero que estén bebiendo y comiendo muy bien como nuestras queridas mascotas con nuestro queridísimo producto nuevo en el mercado. Permiso. Querida hijita, querido nietito, querida Patricia, Gracielita, Jeff, Walt, podríamos decir que el de hoy es un día histórico para el mundo. Y digo para el mundo y no solo para mí y para toda la familia Matkan. Porque hoy, queridos amigos, con este nuevo lanzamiento de Matkan 3.0, se abre una nueva puerta al mundo a la tecnología alimentaria canina. Ah, veo que te estás escondiendo de mi abuelo, vos también. Shh, que si Walter me ve me va a hacer parar al lado de Clemente para sostenerle un vaso de agua. No, es terrible el tipo, ¿eh? Encima el otro que está repitiendo la misma cantinela todo el tiempo. Ay, disculpame que es tu abuelo. No, está todo bien, es un plomazo, ya lo conozco. Realmente, o sea, lo que está diciendo ahora a mí me lo dijo 15 veces, como que la primera vez te impacta, pero después ya empieza a perder, ¿no? Con un poquito de gracia porque, no sé, deberías recomendarle que haga tipo un curso de monólogos, onda stand-up, algo así, como para modernizarse un poco. Podría ser. ¿Quieres tomar algo? Eh, no, no, gracias, está bien. No, dale, dale, tomate algo que te va a relajar un poco más para pasar este momento. Sí, sí, por ahí tenés razón, es un momento mío difícil, sí. ¿A vos te pasa algo más aparte de lo de tu abuelo? Eh, veo que no te enteraste de la novedad, no. No, ¿qué? Eh, ¿estás lista? Sí. Sos mi tía. ¿Qué? Sí, sos mi tía. ¿Qué es el co... O sea, tipo, dio positivo el concepto ese? Dio positivo. Mamita, papito, no, no lo puedo creer, sos mi sobrino. Claro, me voy a ser tu sobrino, igual no lo grites mucho, ¿sí? Claro. ¿Eh? Con razón nosotros teníamos esa conexión, ¿no? Como que, o sea, vos te das cuenta que tenemos los mismos genes, ¿entendés? Sí, vos decís. Como la misma sangre, tipo, vos sos mi sobrino. No, bajá la voz que nadie se puede enterar, nadie lo sabe todavía, ¿no? Igual me parece que nosotros somos mucho más parecidos entre nosotros que con mi hermano. Ah, ¿sí te parece? Sí, con razón me parecía tan lindo. Ah, perdóname. Hola. Martín, soy Sofi, ¿cómo andás? Está hablando. Dísele que venga Martín, por favor. ¿Con quién estás? Sí, ¿sabés que estoy acá con Juanchi y los chicos y me están diciendo que te vengas? Sí, que venga, que venga. Ah, pensé que vos y Juanchi habían cortado. Y bueno, nos arreglamos y estamos acá tomando algo. Nos arreglamos, nos arreglamos. Dale, Cataño, ¿podés venir, chabón, que tenemos que festejar? ¿Qué pasó? No, la verdad que no entiendo ni medio, no sé, me dijiste que... ¿Por qué mejor no venís y te cuento acá un poco? No escucho nada, hay mucho ruido acá. Está bien, ¿dónde están? Ok, ok, voy para allá. ¿Dónde vas? Unos amigos me invitaron a tomar algo. ¿Te puedo acompañar? ¿Acompañar a mí? Sí. ¿Pero te vas a embolar? No, es que no me importa embolarme o no. También necesito como bajar un poco la info que me tiraste que me dejó medio, ¿viste? Sí, sorry, está bien. Sí. Bueno, vamos. Bueno, si te portás bien te compré un helado, ¿sabrino? Uy, qué onda, soy la primera parece. No, no, no. Vos sabés que Benjamín está afilando los dardos para el tiro blanco. ¿Y querés creer que me acusa de haberse los desafilado yo con los productos de limpieza? Bueno, Betty, vos también. Para tuca todo lo que sea agua y jabón es nocivo, tenés que saberlo eso. Nena, ¿qué hacés con esa remera puesta? Sacátela. Yo te traigo una de Benjamín, de esas de la selección argentina. ¿Por qué? ¿Qué tiene mi remera? Pero si es la bandera. ¿Qué bandera? ¿Qué bandera? Es una banda esto, Betty, los Sex Pistols. Sí, pero no es la bandera de los ingleses. Los Sex Pistols. ¿Vos sabés quiénes eran los Sex Pistols, Betty? No, no, la verdad. Eran anarquistas. Los Sex Pistols son los padres del punk, ¿entendés? Cantaban contra la realeza, contra el gobierno. No, no, eran opositores de justamente como del conformismo inglés. Los primeros punks, Betty. Mira, no sabía. Decime, ¿los punks son esos de los pelos parados? Claro, y estos arman todo el bardo cuando sacan justamente este disco, God Save the Queen. La letra decía algo así como, Dios salga a la reina y a su régimen fascista. Este te convirtió en un subnormal. Genial. Genial, Betty. ¿Y eso es poesía? Te voy a traer el disco, Betty. Deberías escuchar más música vos. Ay, sí, y tráeme también si tenés uno de Sandro que me encanta. No entiendo, la verdad que no entiendo. Asesor, God Save, asesor. ¿Experto en qué es este tipo? Bueno, pero ¿viste lo que pasó cuando llegó? A mi papá le bajó la presión a Martín. ¿Qué? ¿Le bajó la presión a Martín? ¿Qué crees que lo vaya a buscar a God Save? No. Sí, God Save, te quiero agradecer porque la verdad le bajaron las presiones a mi hijo. Sos un tipo macanudo, God Save, por Dios. ¿Qué pasa con él? Nada. No entiendo, ¿qué es lo que pasa con él? ¿Que es amigo de todo el mundo? ¿Que todo el mundo lo quiere? ¿Nadie se da cuenta lo que es God Save? Dos pesos, vale. Es un perdedor nato. ¿Perdedor? ¿Lo ves ahí decir God Save? Perdedor. Y ya te lo dije, te lo dije muchas veces. No lo quiero cerca tuyo, no lo quiero cerca de Cáceres, no lo quiero cerca a Martín. Ni de gala lo quiero cerca. Bueno, no es tan fácil. ¿Ah, no? ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque a Martín le cae bien. Ajá, mira. Y Martín tiene 18 años, no le podemos andar digitando las relaciones que tiene. Él ya decide solo. Y de último Andrés es una buena persona, es un buen pibe. Y a Martín le hace bien tener ese vínculo con él. Ah, buenísimo, buenísimo. A mí lo que me hinchan las pelotas es que vos fomentes ese vínculo. ¿Sabés quién es God Save? Por favor. ¿Qué? ¿No te acordás de lo que era el secundario? Sí. Un pelotudo a todos mis padres. No, bueno, pero la gente cambia, todos cambian. Ah, sí cambian, porque vos querés cambiar. Porque a vos se te ocurre que la gente cambia. Que yo no lo veo, que también lo veo. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? No, no, este, no. Estaban hablando de algo importante, yo me... No, 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 no. Estábamos hablando de lo menos importante que existe sobre la faz de esta tierra. Igual los dejo... No, 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 no. Yo las dejo a ustedes. Las amiguitas, las amiguitas, bien importante. Ahí está. Vamos, hasta luego. Ay, Dios. Esa es la amante del protagonista, ¿no? No lo sé. Y el rubio, el abogado. ¿Ese... ¿Es el amante? ¿También? No, no, ni idea. ¿Ese no es el que lo estafa? Puede ser, pero... Todavía no estoy seguro. Pero vos la ves todos los días, no sabes nada. Bueno, yo la veo y no la veo, Dana. Por favor, esto es somnífero. Me relaja. Me produce un estado hipnótico. Todo lo que te sirva para ignorarme, perfecto. Sí. Un poco, sí. ¿Y qué haces? Esa casa... Déjame tranquilo, por favor. Escuchame, Lías. ¿Por qué no me prestás un poquito de atención? ¿Vos no te diste cuenta que los chicos ya no están acá? Sí, claro que me ha dado cuenta. Y lo bien que ya está. ¿Y cuántas hamburguesas les pongo? Una para mí, Betty. Bueno. Para Andy hacele dos. Y para mí siempre lo mismo. Ocho. Ocho con mucho queso cheddar que derrita. Hacemelas bien porno, Betty. Así que caiga la grasa por aquí, que yo le esté... Chupeteando la... Perfecto, pero te pones esto. Bien. Porque ya estoy cansada de estar tirando todas tus remeras. Vamos a jugar a play. Vamos a jugar a play. No, no, no. No, no, yo quiero al póker. Lo siento, necesito sacarte algo de guita. Te lo digo de frente. Hagamos un póker más picante. ¿Por qué no jugamos al strip póker? Que vamos jugando, te vas sacando la ropa. Así después me mostrás las tetas. Callate, zarpado. Ah. Hola. Pero miren quién llegó. Llegó la estrella. Así es. No me digas que te estuvieron siguiendo. Te están persiguiendo los mismos que me quieren matar a mí. Sí. Callate, man. ¿Qué decís? ¿Y dónde estuviste? Estuve ahí con mi vieja. ¿Viste que tiene ese problema? ¿Qué les conté? Llamamos. Llamamos a tu casa. No sabían nada de vos. No me digas que tu mamá también es mitómana. No, pero no te das cuenta, Tuca, lo que pasa. Acá lo único que está mintiendo es él, que evidentemente no nos quiere decir dónde estuvo. Está bien. Es que si le digo dónde estuve, ya me sé de memoria, lo me van a quemar el bocho. ¿Vos estás preparado para lo que se viene? ¿Y qué? ¿Qué es lo que se viene? El nido vacío se viene. Ojalá. No te das ilusiones. Con Gaby uno se puede hacer ilusión. Pero con Andy lo vamos a seguir viendo caminar en calzoncillos por toda la casa hasta que use bastón. Y los perros lo van a sacar a pasear a él. Yo estoy muy preocupada por Andy. Andy no es el mismo. Y Andy me parece que se está metiendo en problemas el día. Ojalá, ojalá la cárcel sería una buena opción de vivienda para él. Yo te estoy hablando en serio. Acá pasa algo. Ese muchacho Pablo, el marido de Loli, a lo mejor se está dando cuenta que Andy le está tallando los cuernos. Estuve en Macán. Macán, 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 Macán. Ya lo sabía. Era tan previsible. Por favor, te pido una cosa Andy. Rebobiná. ¿Sabés lo que significa ese lugar? Es el antro de la perdición. De crear esclavos. Hacer cualquier cosa. Es sinónimo del mundo capitalista. Pero escuchá, Tuka, no me repitas lo que llámese de memoria. ¿Entendés? Ya me lo sé. ¿Y cuándo empezás a trabajar? ¿Cuándo te calzás el mameluco de esclavo? Mañana. Muy graciosa. No, man, no. O sea, yo tengo muy claro, muy claro que esos son cárceles disfrazadas y que nuestros valores ahí no nos son mala palabra, ¿entendés? ¿Y si lo tenés tan claro, para qué fuiste? Para sacar de un apuro a Martín, ¿ok? ¿Está mal eso? Loco, entiendan. Yo no elegí que Martín y Loli se aparecieran en mi vida, pero ya se aparecieron. ¿Qué hago? ¿Está mal? ¿Qué hago? No, por favor, nada. Si yo eso ya no te lo reprocho. Ah, no, pero lo disimulás muy bien, Vero. Lo único que te estamos diciendo, Andy, es que vos hoy empezás a trabajar en una empresa, mañana te calzan un traje, te vas cagando así de a poquito, de a poquito, de a poquito en todas las cosas que para nosotros eran importantes, empezás a transar con todas las cosas con las que nosotros dijimos que nunca íbamos a transar. Te vas metiendo en una espiral y cuando te quieras dar cuenta, ¡zuc! Te chuparon. Sí. Vamos, man, no. Sí. Andy, me parece que necesitas una ayuda a memoria urgente. Ah, eso. Ni se te ocurra decir que yo soy tu tía, porque, onda, soy demasiado pendeja como para ser la más vieja del grupo, ¿viste? Bien, tranquila, tía. Ay, sos terrible, ¿eh? Hola. Eh, Cantaño, vino Cantaño. Hola, chicos, ¿cómo están? Les presento Sofía, Gaby, Juanchi y Gaby. Juanchi. Ay, ¿qué estás tomando? ¿Qué es esto? A ver. Sí, tomá, tomá, tranquila. Chicos, escuchen, pará. Qué rico. Fuerte, fuerte. Tengo una mesa de pool reservada, podemos ir a jugar, ¿qué te parece, amor? ¿Podemos ir o no? Sí, qué divertido, me encanta justo mi pool, ¿no? Está siendo irónica, ella, no, porque a mí me encanta, ¿eh? Yo quiero jugar. Yo soy malísimo para el pool, su paso. Bueno, vamos a otro, dale. Vayan, 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 qué divertido, sí. Ay, dale, vení. Tiene que pedir permiso, vení, vamos. A ver, explicame una cosita, porque no entiendo bien qué. O sea, ya me dijiste que estaba todo mal con este pibe y yo estás a los besos, acá. No, no, es complejo. Ya te expliqué lo de mi vieja y el papá de Juanchi, no es fácil. No, pero ¿qué tiene que ver eso con que estés con él o no estés con él? No, entiendo. Tiene todo que ver. Mi vieja mete presión y estoy... Las cosas van a ser así, Martín. No hay vuelta que amo. La verdad no entiendo, no entiendo. Clemente, chin-chin, ¿eh? Felicitaciones. La verdad, este... Fueron unas palabras preciosas. Qué discurso, Clemente. ¿Te gustó? Clemente, me encantó, me encantó la carne de pollo se me puso en un momento. Es un día tan especial, te voy a confesar algo. Yo no tendría que haber sido empresario, tendría que haber sido artista. Yo cuando era chico, una vez hice con el general San Martín. Ah, en el colegio. En el colegio, sí. Tengo mucha facilidad de palabra. Sí, facilidad sobra. El larguero. Estamos todos ahí. Vamos, vamos, Clemente, vamos. Pero no, no, todos muy emocionados. ¿Averiguaste algo de lo que te pedí? Me pidió usted. Ayúdeme, Clemente. Veo 30 personas por día. No, de Patricia. Sí, pudiste indagar algo. Sí. Todavía no. No, todavía no pude. Con esto de la presentación, no estuve sola con ella ni un minuto. Pero mañana vamos a la peluquería juntas, así que ahí le hago a largar todo. Promesa. Gracias. No, Clemente, por favor, me gusta. ¿Por qué me estás ignorando así? No, no, no es que te ignoro, es que no estoy bien, no me siento bien. ¿Y por qué no estás bien? ¿Qué pasó? Yo te hice algo malo. Nada, perro, sí, sí, qué lindo. Me tiene harto, soy simpático con mi familia y a mí no me gustó, me lastimó. Ay, te veo así todo insegura, me quiero morirte. Merte, me da ganas de amarte. Pará, pará un poco. Encima Clemente me desahiró, me ninguneó. ¿Qué te importa que te haya desahirado? Yo te doy todo el oxígeno que vos necesites. Vos también. Vamos a la sala de máquina. Decís que... Vamos a la calera de servicio. Vos. Vamos a algún lado, ahora qué. Vamos, ¿o qué? No, 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 por favor, por favor, por favor. No, 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 por favor, sueltame, sueltame ahora. ¿Qué es? Me ponle las manos en el hongo. Tenés razón, perdóname, perdóname. No me pidas perdón, todo es tuyo. Que me volvió, no, como me volvió. Todo este cuerpo, todo yo no me tenés, por favor. ¿Qué es lo que no podés? Vamos a la sala de máquinas ahora. A la sala de máquinas, no tengo, tengo... ¿Qué? Y me asfixio ahí adentro. Bueno, entonces vamos a la terraza. A la terraza no me da vértigo, me da vértigo. ¿Qué? No puedo, no puedo, no, no, de verdad. Pongámonos las pilas, sí, está Loli dando vueltas. Tengo que respetar a Loli, tengo que respetar a mi familia, a mi lugar, a esta empresa. Te lo pido, por favor. No, no, otra vez no. Sí. No, me estás jodiendo. Pará, pará, tú, K. Pará, tú, K. Por favor, otra vez los mandamientos, vamos a ver, pará. ¿Empezamos? Pará, sí, ahí, ahí va, pará. En serio, eh, en serio. Acabamos de tomar una decisión que va a influir por el resto de nuestras vidas hasta la tumba. Sí. Diorio, vos. ¿Yo? Sí. Bueno, uno. No se puede salir con la misma persona más de dos veces. O sea, chao noviazgos y está prohibido el matrimonio. A los ojos. A los ojos, a los ojos, se jura. ¿Eras vos o era un doble S? Man, no necesito ver esto. Te puedo recitar de memoria los mandamientos, ¿ok? Refrescano, por las dudas. Dos, dos. Nunca vamos a aceptar un trabajo que nos inserta en el sistema, ¿está claro? Mira, te lo congelo justo ahí para que se te vuelva a grabar. Yo no necesito. Escucha, si hubieran visto la cara que puso Martín hoy cuando yo estaba ahí, hubieran entendido por qué era importante que yo esté hoy ahí. Seguro, pero eso no te lo estamos reprochando, eso lo entendemos. El problema es todo lo que viene después. Querido amigo, tenés la manzana rodeada, estás en problemas. Tomá conciencia de lo que estamos diciendo. Te van a exprimir hasta la última gota, te van a sacar el alma. Más en un lugar como ese, Macán. Chicos, yo sé quién soy y conozco mis límites, ¿ok? ¿Estás seguro de eso? Sí, completamente seguro. No necesito ni que me tiren de la oreja ni que me vengan a poner una alarma, ¿ok? Mira, todos conformamos un tren. Si uno de los vagones de ese tren se retira, se desbanda, se va toda la mierda, ¿te das cuenta? Yo celebro, creo que soy el primero que celebro la amistad, la onda con Martín. Martín significa juventud, significa revival, diversión, un montón de cosas maravillosas. Pero la cosa es hacerlo derrapar a Martín, no que derrapes vos. Quedate tranquilo, amigo, eso no va a pasar. ¿Algo más que decirme vos? No, 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 por favor, no. Vos ya sabés muy bien cómo pienso, quién soy y que nada de lo que yo te diga es para joderte. No, eso lo sé. Ay, por favor. ¿Qué pasa? ¡Aguante! Ay, perdóname, perdóname, señora Loli, pero necesito hablar con vos. Decime, ¿qué pasa? A mí nada. Bueno, aunque yo también estoy hecho pelota. Ay, ¿por qué? Pero al que hay que ayudar es al señor. ¿Qué le pasa a mi papá? Estoy muy preocupado por él. Bueno, decime qué es lo que le pasa a mi papá que yo no sepa. ¿Te puedo hablar de frente, Manteca? ¡Por supuesto! La señorita Patricia nos tiene agarrados de las bolas al señor. ¡Se van a casa! ¡Se van a casa! No, 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 no me digas eso. No, 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 no. No, eso no es verdad, eso no es verdad, porque mi papá es un viejo solitario, un lobo solitario, ¿entendés? Él, vos y yo sabemos qué es lo que busca en una mina como Patricia. Qué cholunco que sé que esa Patricia es una víbora, es venenosa, es de lo peor. Vos sabés que desde que yo entré acá y la conozco, esta mujer, me da la sensación de que esconde algo, de que es oscura. Sobre todo después de lo que le hizo a Guillermo, ¿no es cierto? Bueno, pero mira, no te preocupes con respecto a mi papá. A mi papá lo hace sentir, ¿cómo explicar? Que lo hace sentir vital, lo hace sentir joven, ¿entendés? Le hace bien, lo pone cachondo, ¿entendés? Pero en realidad no busca nada serio con Patricia. Para él, Patricia es un divertimento, nada más, ¿entendés? Yo no estaría tan segura, señora Loli. Tu papá está hecho un pelotudo con ella. Dios santo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te voy a pedir un favor, ¿puede ser? Sí, dime lo que quieras. Bien. Contame todos los movimientos que mi papá haga con Patricia. Me mantenés al tanto de todo, ¿ok? No, manzana, señora Loli. Olvídate. Vamos. Sí, sí, claramente. ¡Vamos! No, la verdad que no. ¿No? ¿Qué te parece que fue bien? Sí, súper. Como que tenés una técnica súper especial para agarrar el palo. ¿El palo? Sí. Vos lo agarrás re bien también. ¿En serio? Sí, te vi que lo agarrás bien. Bueno, nada más o menos. Igual sabés que necesitaría un poquito más de cerveza como para aflojarme un poco. ¿Cerveza? Sí. Ya no tengo más. Te la mandaste de una. Te la mandaste de una. Dale Juan, traeme un poquito por favor. Juanchi. Juanchi. Juanchi, soy. Ahí está. ¡Ey! Pará, sos un zarpado. ¿Me querés emborrachar? No, pará. No te quiero emborrachar. Pará, pero te lo saco. Qué lástima, porque borracha soy mucho más divertida. Un chiste. Un chiste. Un chiste. Está buenísimo el chiste. ¿Qué te pasa? Está súper paranoico. ¿Qué te están vigilando? No, yo estoy súper relajado. ¿Ah, sí? ¿Estás súper relajado? ¿Estás muy nervioso? No sé un poco. A ver. A ver si puedo. ¿A dónde la querés meter? Ah, qué pregunta. Bueno, la cuestión es que mi vieja labura para el papá de Juanchi en un negocio del papá de Juanchi. ¿Entendés por dónde viene la mano? La verdad que no. Explícame lo mejor, porque no entiendo. Bueno, que al parecer el papá de Juanchi se enteró que yo le corté a Juanchi, ya que mi vieja labura para él. Nada, ahora le está complicando todo en el laburo a mi mamá y es difícil. Sí. ¿Me estás jodiendo? Es siniestro eso. ¿Cómo permitís una cosa así? No entiendo. ¿Qué querés que haga, Martín? ¿Que el colegio me ponga a laburar yo? No, pero bueno, hay que hacer algo. No puede ser que este pibe te dé besos, te toque todo y vos no querés estar con él. ¿Cómo puede ser? Una locura, no entiendo. Mi papá se fue cuando yo era chiquita, mi mamá y yo estamos solas y hay que pagar todo, Martín, hay que pagar la luz, el gas, el teléfono, la hora social, el colegio, hasta la cerveza que me estoy tomando. No, esto te lo pago yo, olvídate. Yo no puedo entender cómo este pibe puede permitir que el viejo le consiga las minas así por aprieta, es una locura. Acá uno hace lo que puede. No sabía que era tan así la cosa. Pero lo es. Perfecto. Redonda, lechuga, tomate, queso, pan, es perfecta. ¿Se dieron cuenta que la hamburguesa es como la vida misma? Tal cual. Uno lo empieza a comer y no podés detenerte. Tal cual. O sea, en ese sentido la mía viene bastante cargadita últimamente. ¿Qué le pusiste? No me digas que te acabaste todos los picles y los pepinillos de Betty. No, boludo, me colgué de tu metáfora que estaba buena de la vida, parecía una hamburguesa, ojalá fuera tan fácil. A eso me refería. Bueno, bueno, no nos hagamos las víctimas, tampoco convengamos que vos solito te la complicás bastante. Cortala, man, cortala. ¿No nos contaste lo más importante? ¿Llevaste o no llevaste el currículum a lo de tu suegro? ¿Qué suegro, qué suegro, Vero? Bueno, bueno, no te chives, el padre de Loli Falsini, el abuelo de tu hijo, lo mismo. Sí, lo mismo de las pelotas. Quiero saber si ella estaba, porque estoy segura, segura que no se perdió esa visita. Porque era un evento importante, Vero, de la empresa, ¿ok? Ah, evento, evento importante, batió careta, pedazo de careta, anda, eventos importantes. Me pudriste, me pudriste, ¿sabes qué? Bancatela vos, fumatela vos, pues yo no me la fumo más. Y que no te caiga mal la digestión, pues yo no me la fumo más. Esperá, sentate un poco, ¿qué? ¿No te bancás una joda ahora? ¡Calmá! No es joda, Vero, porque no le causa gracia a nadie más que a vos. No es joda, ¿entendés? ¿Por qué en vez de señalar vos siempre al resto, no te señalás a vos, ¿entendés? Mirá, un dedo para allá, el otro para acá, ¿entendés? Señalote a vos. ¿Qué te hacés la vedette? ¿Qué te hacés la vedette? Andá a pedirle plumas prestadas a Loli Falsini, María Laura. Sí, bastante que se la banca Loli Falsini, perdóname que te diga. Lo dudo. ¿Ah, lo dudás? Sí. Pero no te acordás la otra vez cuando vos te pusiste a estericar con un flanco y terminamos en cana. Y cuando tus amigos vinieron a cagarme a trompadas, bastante que se la bancó Loli Falsini. ¿Qué? ¿Qué? ¿Están afuera? ¿Están afuera? ¿Están afuera? ¿Qué está diciendo? No, no, no. ¿Qué? Cortá la nada, cortá la nada. Ya fue eso, ya fue. Escate, man. Sentate. Betty, Betty, Betty. No, Betty está dormida, ya fue. ¡Está dormida! ¡Y no sé la clave de la alarma! ¡No sé la clave de la alarma! ¡No sé la clave de la alarma! Si nos movemos va a sonar, que vas a activar la alarma. Nos quedamos todos acá. No me obliguen a tragarme la llave de la casa, eh. Deja de hacer escándalo. Escate acá. Nos metemos atrás del cosito, acá del silloncito. Vení, vení, mero. Es paranoia, es paranoia, man. Es paranoia, man. Es paranoia, man. ¿Te acordás que nos pediste que te avisemos si te da paranoia? Esto es paranoia. Tengamos la paranoia, pero acá atrás del sillón escondido. ¡No griten! Y Walter dice que lo envuelve, que lo está volviendo loco a mi papá. No sé de qué me estás hablando. ¡Patricia! Te estoy hablando. ¿Vos no pensás que le está calentando la bragueta a mi viejo? Que es una mina oscura, que algo esconde. No, la conozco. ¿No te pasa? ¿Cómo no la conocés, nene? Es que hablamos de trabajo, nada más por ahí. Pásame lo dulcorante. Esas cosas, viste. Además, tu hijo es un tipo muy especial. Él nos tiene a todos cagando. Y bueno, es grande y sabe lo que hace, ¿no? Sí, ya sé que es grande y sabe lo que hace, pero lo está llevando de las narices a mi papá. ¿Entendés? ¿Y qué quiere que haga? No sé qué quiero que haga. Que, qué sé yo, que lo adviertas, que se la saques de encima. ¿No? ¿Por qué no nos sacamos de encima a Gotzer? ¿Qué tiene que ver Gotzer? Creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? No, no, no. Estoy hablando de una mina que me parece que es una loca que se lo está agarrando la nariz a mi viejo. No tiene nada que... Y yo te estoy hablando de Gotzer. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién era? No le importa quién era. ¿Cómo le importa quién era? Quiero desconectar. ¿Eh? Sí, pero... ¿Qué haces? Noche de pasión. ¿No qué pasión? Dale, venía. ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡No! ¡Salí de acá! ¡No, qué cucharita! ¡Salí! Obvio que no atendés el teléfono porque sos un cagón y debes tener a tu mujer por ahí cerca. Pero quiero aclararte una sola cosa. Si por culpa de tu cobardía vos me perdés, me perdés para siempre. Y nunca más en la vida me vas a volver a tocar un pelo. ¡Walter! ¿Qué querés? Hablar con vos. Vos y yo vamos a aclarar todo de una sola vez. ¿Ah, sí? Sí. Ustedes pensar que yo soy medio estúpida, pero te quiero aclarar que no lo soy. Y que escuché cada palabra que hablaste con Loli. Te gusta escuchar detrás de la puerta. Igual que a vos. Solo que un poco diferente. A ver. ¿En qué sentido? Estimo que si le susurro algunas palabras a Clemente en tu contra, él te haría algo parecido a esto, por ejemplo. Debe ser bien gráfico. Si Walter es este papelito, Clemente hace esto con Walter. y lo tira al tachito. Te lo vuelvo a hacer, a ver si te queda claro. Walter es el papelito. Clemente lo destroza y lo tira al tachito. Soy Clara. Cuidado conmigo. Mejor cuídate vos, Patricia Longo. Yo que vos andaría con más cuidado. Soy oriental, no boludo. Escucho todo, veo todo y huelo todo. Sé cada cosa que pasa en este rincón, en cada rincón de esta empresa. Anda a hablar con el señor si querés. Pero eso sí, aténete a la consecuencia. ¿Y cuáles serían? No estoy entendiendo de qué me hablas. Un paso en falso y yo caigo encima tuyo registrando todo para ir a contárselo a señora Loli y a quien se me cante la tanga. Te voy a hacer caer el infierno sobre vos. Soperme. ¿Qué me pasó? ¿Te parece bien llegar en ese estado, a esta casa, un día de semana, a esta hora? ¿Eso te parece bien? Buenas noches. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. ¿Cómo les va a todos? Gracias por venir. Tengo más de quince años, ¿no? O sea, soy mayor de edad, por favor. ¿Qué importa que sos mayor de edad? Nosotros seguimos siendo tus padres hasta que nos saquen con los pies para adelante para el cementerio de la tablada, así que... Por favor, babá, no me rompas. No te soporto más. Un momentito. No le contestes así a tu madre. Y decís, ¿de dónde venís a esta hora? No sé. Un cóctel. ¿Un cóctel? ¿Una empresa? No sé, no sé. Escuchá una cosa. Decime qué pasa entre tu hermano y la hija de Clemente Falcino. Yo qué sé. ¿Por qué? El marido de Loli estuvo acá, en esta casa. ¡Pablo! Estuvo acá. Y después tu hermano salió muy mal y muy molesto. Y no quiso decir dónde iba. Claro, no sé, chicos. No tengo idea de qué me están hablando. ¡Pará un poco! ¡Pará un poco! Nosotros queremos saber qué es lo que está pasando entre esa chica, entre el padre, entre tu hermano, entre el nene chiquitito. Acá pasa algo raro. Te lo estamos preguntando, hija. Cuando tengas nuestra edad y tengas un hijo, ¿te vas a dar cuenta que querés saber? Entonces, ¡pará! ¡Refrescate! Porque si no te vamos a dar vuelta a la casa de un sopa. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Pará! Contestale, contestale por favor a tu madre porque ella tiene razón. ¡Pará! Capaz que... ...les puedo contar toda la verdad. Bueno, entonces contarnos toda la verdad. ¿Están seguros que quieren saberla? Sí, queremos saberlo. ¡Largá de una vez, nena! Sí. Bueno. ¿Para qué le dijiste larga? ¡Cuidado con la alfombra! ¡Que la vas a manchar toda! ¿Para qué le dijiste larga? ¡Ay! Después la mancha no sale. Nene, ¿qué haces? Eh, ¿qué? ¿Qué hice? Me estabas espiando. ¡No, no, no! ¡Hola mi vida, mi amor, mi reina del Olimpo! Nunca en la vida me regalaste flores, Pablo Ay, ¿qué haces ahí? Mi vida nada, estaba viendo las santas, ¿viste? Qué lindas que son No, 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 ya te voy a llevar Ya te voy a llevar, vamos a salir a pasear Con Martín, los tres Qué lindas ¿Te gustan? Están buenas ¿Por qué tenés el pelo mojado? ¿Qué mojó? Que, eh, pasé por el gym Uno siente placer cuando hace todo lo que se propone, ¿no? ¿Placer? ¿Hola, gorda? Hola, hola ¿Pato? Uno, ¿qué pato, tarada? Soy yo, Loli Ah, Lolita, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué llamás a esta hora? ¿Qué pasó? Estaba redormida Es por Pablo ¿Qué? ¿Se lo dijiste? No Pablo me engaña Me está cagando con otra mina And they could never And they could never Tear us apart 較 Eso, fabrics Y esquina Qué 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 Music Qué Qué ¡Suscríbete al canal! Y hasta 6 cuotas sin interés en shoppings Costo financiero total 1,53% Macro, tu banco cerca, siempre Pero entonces Pablo, ni sospecha que sospechás, ¿no es cierto? No, no, no sospecha nada, le metí cualquier excusa para ir a la oficina ¿Te creyó? Es que me importa un pito si me creyó, ¿no? Bueno, me importa, lo que importa ahora es encontrar por lo menos una prueba Si no, andamos así, con que me parece, me parece que en este momento no nos conviene, ¿no? Como estrategia Pero vos sabés que yo tengo un pálpito, viste que eso una mujer lo sabe cuando la están cagando Acá no hay nada Igual yo estoy preocupada por el tema de Martín y eso me tiene medio complicada de la cabeza ¿Vos qué me decís? Que sos mi amiga y también sos profesional, gorda Ay, a ver Loli, cuando te conviene soy profesional Y cuando te conviene no querés que te diga nada de lo que a mí me parece ¿Qué querés? No te voy a decir nada que vos no sepas No, bueno, te lo digo porque como yo estoy tan con el tema de Martín en la cabeza Por ahí me estoy inventando una infidelidad que no existe ¿Y qué te parece? ¿Y sí? Y sí, Loli, es muy posible, por supuesto que es muy posible Pero por lo menos te sacás la duda, desde acá no hay nada No, acá tampoco A ver Acá hay algo Acá hay algún bolsillo ¿Qué hay? Recibo de la cama solar Me decía que no tomaba cama solar ¿Qué es eso, Loli? Mirá vos, me lo negabas Ya sé, ya sé cómo te voy a ayudar, amiga Ahora sí ¿Cómo? ¿Sabés qué hizo una paciente mía para descubrir al marido? Mirá que los dos top top Bueno, no me importa, ¿qué hizo? ¿Tenés cuentas bancarias en común con Pablo? Tengo la tarjeta de crédito en común Bueno, ¿sabés hacer home banking? Obvio que sé hacer home banking No soy tan inútil Anota Nena, usuario contraseña, no quiero ni ver No, 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 mire Bueno Vayan, vayan, vayan Ok, vamos rápido porque... Ustedes vayan, vayan, vayan tranquilos que yo me caro Todo bien, no necesitas nada, Betty Están haciendo abandono de personas, los dos, los voy a denunciar los dos Sí, justo, justo Mire, les aviso que si ustedes lo quieren denunciar a él por privación ilegítima de la libertad Yo les salgo de testigo Dale Están loco, Benjamín, estás loco Ojalá que los agarren y los descuarticen ahora los dos Llévame UPA, Betty, llévame UPA Vamos, vamos UPA, UPA ¿Qué onda? ¿Te llevo? Dale, si no te jode No, no, a mí no me jode, si a vos no te jode No, no, a mí no me jode, no, no Ah, bueno De repente podemos hacer silencio, puede ser lo más saludable, pero Obvio, sí No, si yo cuando necesito decir cosas importantes, yo las digo en mi radio, viste, no Más bien, más bien No, igual, Emero, ¿sabés qué? Este, tengo un par de perros acá, viste, en la vuelta, me parece mejor ya los voy a buscar y salgo caminando Ah, bueno, dale, dale, obvio, andá a hacer tus cosas Dale Andá tranquilo Sí, ah, pará ¿Me estás jodiendo? Tengo las cuatro ruedas pinchadas No, no se puede creer ¿Qué es eso? ¿Qué fue el pibe ese? Yo qué sé, quién fue Yo no puedo creerte Hola, ¿qué haces, nene? ¿Todo bien vos? Acá, enfrente a lo de tu, Gaconbero, ¿vos no fuiste al cole? No, 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 en realidad es a fe porque tuve una jornada Eh, quería contarte algo de Sofía Ok, no hay problema, ¿y tuviste avances ahí? No, eh, sí, pero no Eh, es medio complicado, viste, tendríamos que hablarlo personalmente ¿Puede ser? Dale, me libero de esto y paso por tu casa, además así la sacas a gala un poco, ¿no? Ok, ok, chau No se puede creer, man, este, ¿te ayudo ver o no? No me voy a ir así No, obvio, no, ayúdame porque tengo justo ahí cuatro ruedas de auxilios en la guantera No, no podemos hacer nada nosotros, tengo que llamar a una grúa, Andi, anda, anda Anda, anda a hacer tus cosas, anda a cumplir con tus obligaciones de padre Extracción cajero, estación de servicio, celular, débito autónomo Hotel Paradise ¡Ay, subíalo ya! ¡Dámelo! Te juro que es Márquez y Panamericana ¿En serio? Te juro que es Márquez y Panamericana A ver Hotel Paradise Ay, qué parió ¿Y? ¡Ay, Márquez y Panamericana! ¡Es un retene! ¡No! ¡Ay, qué hijo de... ¡No! Y con lo que gastó, te digo que por lo menos suerte imperial ¡Ay, no! ¡Qué impresión! ¡Qué hijo de... Estuve hablando con Walter Arriba, con todo! ¡Yo estoy... ¡Es esta cosa de tirar para atrás, tirar para atrás! ¡Me tiene, viste! Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Clemente Porque una persona y su inteligencia Aparte de la base de saber con quién rodearse Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo No me parece bien que un pase a perro sea gerente de desarrollo Yo sí estoy de acuerdo Llevo muchos años... Sí, demasiado, ¿sabés qué? Demasiado Tendría que estar laburando en el puerto Escuchame, ¿qué tiene que ver? Yo manejo acá el timón de la empresa Si digo que Goldman va a estar acá Entonces vos vamos a estar acá Está bien, si querés encontrarlo no cuentes conmigo Pregúntale a Gaby ¿Y qué tiene que ver Gaby con esto? Es la hermana ¿Desde cuándo, la hermana? Desde que nació Clemente Y arrancamos la mañana en la frí Poniendo un poco de orden Y no está mal que todos pongamos de vez en cuando Un poco de orden en nuestras vidas En nuestras cabezas Y poner orden también es deshacerse de las cosas, señores No guardar cosas Tiremos las cosas No reciclemos Esa es una buena lección que me dieron hoy Cuando fui por mis llantas Me dijeron, señorita, sus llantas no sirven más A tirarlas Así que les propongo eso Que en esta mañana empecemos a tirar Todo lo que ya nos sirve Y mientras tanto escuchamos A New Order ¿Cómo va? ¿Cómo que...? ¿Qué haces acá? Vine a darte una mano con el presupuesto Que debes tener en cubiertas Seguro que no querés que me quede Yo llamo a mi paciente y la suspendo Pero la médico por teléfono Para mí es lo mismo Para ella también Ya está Necesito pensar Sí, bueno Trata de ser reflexiva No impulsiva Ok, voy a tratar Con él Cuando hables Sí ¿Cómo lo vas a encarar? No tengo la menor idea Tampoco sé desde hace cuánto que me caras No importa Desde hace cuánto importa No, no ¿Dónde? ¿Con quién? Tampoco nos importa Eso... Bueno, sí ¿Con quién? Sí, un poco Imagina Trata de averiguar, Lolita Sí, gorda Ay, qué feo Qué feo todo Te quiero Bueno, vos me llamás por teléfono Yo vengo volando, ¿sí? Dale, dale Chao No voy Ya va ¿Qué haces, papi? Andy ¿Todo bien? ¿Me esperás que me voy a poner las zapatillas? ¿Y bajo? Dale, voy buscando a Gala 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 ¿Qué pasó, Lali? ¿Qué? ¿Qué pasó, Lali? No es apropiado para una chica decente como vos tener semejante resaca? La verdad que machista, porque Andrés llega todos los días en este estado Hace tres días que estás haciendo guardia, ¿eh? Tranquila Así que ya sé todo tu movimiento Sé que estás solita Sé que la nena que juega a todo el mundo por la radio Está solita Muy solita Bueno, bueno, bueno Le voy a agarrar las manos Sueltame las manos No me mires No me hables No me prestas a... Hacé de cuenta que no existo para vos Todo el que pisa esta empresa existe para mí No está ¿Qué? ¿Qué no está? ¿Qué uno tan raro? No entiendo Es que no me avisó Ni llamó para decirme que no venía a dormir Y mirá si este tipo Pablo se dio cuenta de todo Tomó represalias Y ahora, no sé Por ahí le está haciendo mal No le importa a nadie más que Clemente Y si nos tiene que cortar la cabeza, voy a mí ¡Lo va a hacer! Entonces no te hagas la viva Si querés salir viva después de que terminé este tema Pórtate bien Que lo vamos a pasar muy bien Y cubriéndolo No, no conseguí nada Porque yo sé todo, ¿entendés? Que lo niegues no te va a conducir a nada Te calienta ¿Qué te parece si hablo con mi viejo Y le pido ayuda a mi papá? A mí no me gusta meterme en las cosas de mi familia Yo... Yo soy igual que usted Yo vine a ver a su hijo Ah Sí ¿Usted también está al tanto? Sí, yo me di cuenta solita, ¿eh? Nadie me lo dijo ¿Quién quiere volver a una casa Donde la mujer no lo está esperando con los brazos abiertos? ¿Quién? Pero vos no tendréis Son muchos años, muchos años Con Loli, con Martín Yo tengo una familia Asco Me da lo cagón que sos Me está cagando con una mina Está... Está cuarneando Que no se entere Martín, ¿sabes? ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? No, nada Quería saber qué te pasa Nada, no me pasa nada ¿Estás segura? Ves con uno de tu vieja No hablábamos el otro día No, no ¿Te peleaste con Juanchi? No, no me peleé con Juanchi ¿Qué querés Martín? No, nada Quería darte una mano Nadie me puede dar una mano No lo entendés todavía ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me estás cagando, ¿no? Me estás cagando con una mina Decime con quién me estás cagando, Pablo Me voy a separar de Pablo ¿Qué me mirás así? Es que no, no puedo dejar de preguntarme ¿Qué cosa? ¿Por qué me lo contás a mí? O sea, es por algo en especial No, no puedo dejar de preguntarme Gracias.